increíble. la congresista oficialista María Agüero señala que el sueldo como congresista de más de 15 mil soles mensuales no le alcanza por todo el compromiso que tiene su despacho. ella dijo textualmente. yo cuando he sido candidata y me dijeron si estaría dispuesta a bajarme el sueldo de congresista mi respuesta siempre ha sido que la vida en Lima es cara. este comentario realmente es una cachetada a muchas familias peruanas que viven con un sueldo de menos de mil soles en Lima. saben que María Agüero ha sido siempre directa transparente le guste o no le guste la verdad a las personas. yo cuando he sido candidata incluso a mí cuando me dijeron usted estaría dispuesta a bajarse el sueldo de congresista y mi respuesta siempre ha sido la vida en Lima es bien cara y si uno realmente quiere trabajar realmente el sueldo del congresista que a veces lo vemos demasiado el costo de vida en Lima es bastante caro y si queremos hacer buena gestión realmente queremos representar lo más posible a nuestros como hemos dicho en Perú Libre a los lugares más alejados de nuestras provincias yo le diría que el sueldo de congresista a mí me va a costar más el dinero mío que el sueldo que reciba pero la percepción, usted me pregunta la percepción, yo le voy a decir que sí estoy permanente en el congreso y no he visto ni la más mínima intención que alguien se quiera bajar el sueldo el sueldo sí, a mí no me alcanza por todo el trabajo que tenemos el compromiso de nuestro despacho ¿cuánto debería ganar? pero esa no es un obstáculo para nosotros realizar todo el trabajo que nos hemos comprometido el ciudadano en su sano juicio va a querer que le bajen el sueldo todos aspiramos a que nos suban nuestros sueldos ¡Gracias!